Vamos y pa'l Perú Me felicito por la forma como estás conduciendo tu programa en TV Deportes Y verdaderamente todos nosotros estamos pendientes del partido de hoy día frente a Brasil Porque verdaderamente ojalá ya en el partido de hoy día Perú nos llene los ojos a todos los peruanos Porque perdimos contra Colombia, contra Chile El partido contra Paraguay lo ganamos Pero la gente salió a las calles y parecía que habíamos clasificado para el Mundial de Rusia Y verdaderamente Paraguay para mí es un equipo mediocre Que en el segundo tiempo nos tuvo en jaque Casi nos empata Y verdaderamente no le podemos dar méritos Está bien, se consiguen los tres puntos que son importantes, vuelvo a repetir Pero como juego bonito que ha progresado Perú Yo no le vi prácticamente nada Hay una controversia en quién hace los cambios, quién entra, quién no entra Y eso verdaderamente siembra al hincha una duda Porque el cuerpo técnico no es más enérgico Se planta bien en el campo Y ya tiene preparado de acuerdo a la forma como está jugando tal jugador Que si no está rindiendo ya cinco minutos antes entonces que sale y este fulano No que a última hora como parecía que se había equivocado Areca Ya lo sacaba Paolo Guerrero Y después ya faltaron tres metros para llegar a la línea Para salir al campo No, 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 él no sale, entra otro Es que así no es Una selección ni que fuera un equipo de la profesional Que tampoco lo puedo permitir Ya a nivel de selección las cosas tienen que hacer con mucho más profesionalismo Y verdaderamente le da mucho que desear eso Los Brasil-Perú siempre han tenido una sensación agradable Por la similitud de juegos Por la similitud de culturas Y porque valga la verdad Siempre hay una motivación extra en enfrentar al pentacampeón del mundo Eso te ha pasado a ti cuando has jugado Inclusive tuviste la suerte de formar parte de ese equipo Que ganó en el 75 en Belo Horizonte 3 a 1 Con dos goles tuyos Si nuestro productor nos ayuda podemos ir poniendo las imágenes Y hay situaciones muy buenas con Brasil Más allá de que en las estadísticas obviamente Brasil nos lleva una gran ventaja Es que me mira una cosa Brasil siempre ha tenido grandes estrellas Ha sacado grandes jugadores que han dado mucho que hablar al mundo Y eso pues lo coloca como uno de los grandes equipos a nivel mundial Ahí está tu primer gol, por ejemplo El pase de Cubillas Pero tú venías siendo alternativa en el equipo Porque el titular era Percy Rojas No, lo que pasa es que a mí me llamaron Cuando ya la eliminatoria había empezado Porque yo había firmado goles en Cristal Yo había tenido una lesión de los aductores Me recuperé La selección ya estaba formada, concentrada Debuto en Cristal frente a Alianza Le ganamos 4 a 1 En el Metropolitano Yo le hago 3 goles a Muni Después jugamos con Municipal También le hago 3 goles más Después vienen Talleres de Córdoba De Argentina donde venía Gatti Luego llamamos a la selección Casareto, Perito, Riz y Gómez Laines Y aquí viene, perdón, disculpa El segundo gol El tiboteo muy bueno de Oblitas No, de Cachito Ramírez De Cachito, perdón Y el zurdazo tuyo Pero qué pasa en este momento Ahí por qué saltas Ahí porque la gente no sabe un poco La historia detrás del salto Es que qué es lo que pasa Mira, emigrito Como yo, en fin, era la esperanza Del gol de Marco Calderón Ya Entonces, antes de eso Vino Talleres le hizo los goles Y de frente a Brasil Entonces los periódicos salían Solucionando el problema Del gol con Casareto Nos vamos a Brasil Toda la pelota que yo la perdía Era un partido aparte yo en Calderón La perdía Ulita, la perdía Cubilla No le decía nada Me arrequintaba, me decía Se acordaba de toda mi familia Entonces yo venía al costado del campo Y me ponía a discutir Déjame jugar Es que tú le... Hasta que realmente le hago el primer gol Y vamos al camerino Y Marco Calderón botando espuma Oye Marco, tú te me has prendido Déjame jugar Y decía yo A pesar que hiciste el gol Es que tú eres mi esperanza El gol Dije Ya te hice un gol Ya que más quieres Dije Ya lo quito No te voy a molestar Empieza el segundo tiempo Y viene el pivoteo de Cachito Y viene el gol No, no, no De ahí Empieza el segundo tiempo Me rebalo Y no sé cómo La quita Batata Faul contra Batata Y empata Brasil Casadito ¿Para qué otra vez comienza el partido? ¿Para qué te rebala? Viene el palo a Oblita Y al tiro libre de Cubías Claro Entonces A las 38 A algunos tiempos No sé quién salió Ya entra Cachito Y en el campo Uno tiene que ser técnico Que eso es lo que falta ahora No se pasa en la voz No se... No coordina Y yo digo Cachito Mira, se ataca Brasil Y Sator saca Y si ves que yo voy Yo voy bien arriba De tu pivotea Yo te pivoteo Y tú te perfiles al arco Y si veo que tú vas Y también vas de arriba Y es lo mismo Dicho y hecho Ataca Brasil Y Sator se hace una descolgada Saca por alto La pelota da bote Y Cachito se eleva Me la peina La paro con pecho Comienzo a correr Y le empalmo el soldazo Y le hago el tesoro a Brasil Aquí viene la historia de Sartito A ver, cuéntanos Yo venía corriendo Nunca la has contado, pero, ¿no? Venía Sí, en unos periódicos Venía corriendo Ahí viene el gol Mira, ahí viene el gol Ya Ya viene el gol Ya Yo venía corriendo Decía, me doy un mortal Me arrodillo Me presiono de marco Le invito a la madre Y cuando ya me encontré Que me iban a felicitar Me salió en la maricona Oblita creo que te aguanta Sí, ahí me aguanto Oblita, sí Verdad, realmente Mira, Miguel Es una emoción tan grande Que Y en ese En esa época El año pasado Para el Mundial De Brasil Antes que Alemania Lo golee a Brasil El único equipo Que le había goleado Éramos nosotros 3 a 1 Y tuve la suerte De participar En ese equipo Donde verdaderamente Habían estrellas Estrellas, claro Pero más allá De que los jugadores De época Sabían jugar Pero también sabían Defenderse a los golpes Hubo una bronca Espectacular En ese partido En ese partido No fue No, no, yo sé Que en ese partido No fue Pero si quieres Vamos a poner Las imágenes Porque tenemos El partido Y tú nos vas Describiendo Porque hubo una bronca Impresionante Se metieron Creo que todos los jugadores Eso fue en el año 69 Cuando estábamos Haciendo un partido Preparatorio Para el Mundial Para el Mundial De México Jugamos en el Maracaná Ante 180 mil almas Ahí fue donde Yerson Casi le quedó Pero en esa época El Maracaná Albedaba a 200 mil personas 220 mil almas Claro Ahí están Mira las imágenes Por ejemplo ¿No? Sería buena Que abren Aplíen la pantalla Como para que Ahí viene la bronca Ahí viene la bronca Claro Ahí está la bronca Eso es a raíz Este peleta Ahí mismo Yo inicié la bronca ¿Por qué? Porque Es ahí donde De Gerson Casi le quiero A la pierna A la torre Y verdaderamente Tú sabes que El único que pelea Con cabeza Es el peruano El brasilero El argentino Se cuadran Como doceadores Entonces Vamos ahí Comienzan los empujones Y Carlos Alberto Me manda un cachetadón El capitán De ese pueblo Sí Y yo le mando Un cabezazo Pues y le rompo Una muela Y se me viene Félix Y me manda Un tacle De carácter Se ve el tacle En la espalda Que yo me voy De bruces Claro Y justo Brito Me iba a dar Una patada En la cara Que me iba a voltear Como el exorcista Entonces Yo me hice Para acá Y dije No Y me encuentro Rodeado Pues con Tirititita La turba Y comencé A meter Codazos Rodillazos Cabezazos Para salir Y qué es lo que pasa Una anécdota Muy grande Ahí viene El tacle Ya fue el tacle Y justo Y justo Una anécdota Muy grande Estaba Dimas Segarra También Y los guardias Brasileiros Nos aventaban Los palos A nosotros Nos aventaban Y yo que salgo De la turba Que me estaba Más aclarando Dimas Segarra Se había encontrado Un palo De un guardia En la cancha Y yo que salgo Así pues Dando Codazos Y Dima Lo encuentro ¿A quién Se le ha perdido Este palo? Buscando una guardia Para devolverse Y yo le arranqué Y yo le arranqué Y dije ¿Están viendo Que me están Masacrando ahí? Dame ese palo Para romper El cara Y a raíz De eso Creo que La torre No juega El mundial Contra Brasil Me parece Es que Hubo Algo Que Lo quiero No sé Si mencionarlo Públicamente Porque no quiero Herir sus actividades Cuando Gerson Casi le quiebra La pierna La torre Ante 180 mil almas La torre Tira agua En el campo Entra y iría A verlo Y Entonces Gerson Le viene a pedir Disculpas A la torre Y la torre Se arrodilla En pleno Maracaná Y le inventó La madre A Gerson Y le dijo Mira Ya sabes Eche Tú no sabes Romper pierna Pero la próxima Vez que yo Me enfrente A ti Yo te la voy A romper Y no sé Parece que Didi Escuchó Viene el mundial En el 70 La torre Se recuperó Se recuperó Todo eso Se recuperó Y verdaderamente Viene el mundial Y no lo pone Cortito Nada más Desde Brasil Se juntaron Los dos capitanes Tanto Carlos Lobatón Como Claudio Pizarro Y Pablo Guerrero Es muy breve Pero se nota La camaradería Que hay en el plantel Y lo más importante La unión Porque hay un Dicho muy antiguo La unión Hace la fuerza Y esperemos Que hoy El equipo Se vea reflejar Esa unión Y que Trasunte un buen Resulto Veamos este Este video Muy cortito Significativo De la selección Para el Perú Estamos concentrados Para el partido De mañana Arriba Perú Eso Eso verdaderamente Da a entender Que hay unión De tres Claro Pero Deberían estar Yo sé Que eso motiva Por supuesto Al resto de la gente Y Hoy día En el partido Perú-Brasil Yo quiero ver A un Perú Distinto Que lo vi A Paraguay Acá A pesar de que ganamos Un Perú Agresivo Un Perú Que verdaderamente Tenga más tiempo La pelota En sus pies Porque Brasil Es un equipo Que Conserva mucho El balón Porque nosotros Recuperamos La pelota Y a A los 10 segundos La volvemos A perder Recuperamos Y la volvemos A perder Eso que pasa Que no No tenemos La noción De entrega Al compañero O la entregamos Mal O nos la quita Y eso Veramente Es un trabajo En la cual Hay que estar Constantemente Quitando ¿Por qué? Porque constantemente Estás enterando mal Exactamente Esa es una manera De como enfrentar A Brasil A Brasil Entonces Hoy más que nunca Les doy más o menos A todo el público Televidente De que El verdadero juego De Perú Debe ser un juego De toque Pero un toque Positivo Un toque De avanzada Un toque Que verdaderamente Genere Peligro En el arco adversario No va a ser Un toque De volante De volante A la defensa La defensa Reversa Al arquero Saco Los laterales El volante También regresa Y no producimos Nada adelante Por supuesto Por supuesto Y el tema Del clima Para ir terminando El tema Del clima Tú que has jugado En muchos climas Y en climas De mucha temperatura ¿Cómo hay que Dosificar energías? Porque sabemos Que las neuronas Llegan que son 36, 37 grados De temperatura Mira Yo te digo Una cosa Miguel Al único clima Que yo le tuve Temor Fue la altura Porque en la altura Puno O el mismo Cusco Corres tú Y se te acabe El oxígeno Se te recortan Los reflejos Te duele la cabeza Llegas tarde A la jugada Yo jugaba En Suyane En Piura 35, 38 grados Y realmente El calor Si te sofoca De la gana De mojarte la cabeza Pero tú corres Y respiras normal No se te acorta La respiración Está bien Que el calor Incomoda Pero Puedes Estar 15 Puedes Contrarrestar Un poco más Definitivamente Definitivamente ¿Te parece Si vemos La secuesta O la respuesta De los hinchas Con relación A este partido De Ricardo Dancur Estuvo paseándose Por Gamara Comprando algunos Suvenir Y esto es lo que encontró Acudimos al emporio comercial Gamarra Para saber la opinión futbolística De quienes laboran allí O simplemente van de compras Todos piensan que Perú vencerá Brasil O por lo menos conseguirá el empate Yo creo que es cuestión De estado de ánimo Hoy día debe de ganar 1 a 1 ¿Usted se conforma con el empate? Claro Por otra manera Tenemos que ganar Tenemos que ganar Si no gana empate Para que Favita siga la vaina Empatan ¿Cuántas seguridad? Empatan Empatan Yo vengo mañana Y te compro todos los pantalones Go de Farfán ¿Gana Perú a Brasil? Sí, tenemos que ganar ¿Cuánto? Dos a uno Por lo menos Pero esencial es que Perú Tiene que ganarlo Como verdad Perú tiene que ganarlo ¿Quién gana Perú o Brasil? Perú ¿Cuánto? Ganar 2 a 0 1 a 0 ¿Quién hace los goles? Farfán Hay gran optimismo Por eso prometí volver a Gamarra Tras el encuentro Para ayudar a los comerciantes A cargar Y vender toda su mercadería Si gana o empata Perú a Brasil de visitante Y hace llorar al equipo de Dunga Perú ¿Cuánto? Dos a cero Si gana 2 a 0 Yo lo ayudo mañana a cargar ¿Le parece? Sí, sí, sí ¿Perú? ¿Cuánto? Dos a uno ¿Quién cree que podría ser los goles? Farfán Quiso que Joel Sánchez podría aportar Para mí puede ser un justo empate ¿Un empate? Un empate Justo porque 0-0, 1-1, 2-2 No, 0-0, 1-1 Perú, Deleite, Caballero ¿Cuánto va a ganar? 3 a 1 Hay que tenerle confianza a la selección peruana ¿Cuánto gana? Dos a uno La gente es positiva Triunfos o empates Y es importante No hay ningún misterio Que en Brasil Conozcan más a Paolo Guerrero Por lo que tiene ya un tiempo Cuando en el fútbol brasileño Alisson Nos cuenta un poco Y nos habla Sobre la peligrosidad Que tiene el delantero peruano Es el peruano más famoso en Brasil Paolo Guerrero primero brilló en el Corinthians Y ahora luce la camiseta del Flamengo Aunque hace casi tres meses Que no anota con su equipo El arqueo de la selección brasileña Alisson Habla de la capacidad del atacante nacional Paolo es un gran jugador A gente ya tuvo la oportunidad De jugar con él Contra él en el pasado Entonces a gente Sabe bien de lo que es capaz Sabe que no puede dar espacio para él El actual portero del Inter de Porto Alegre Ya sabe lo que es ser vencido por Paolo Cuando vestía la camiseta del Timao Guerrero Vacunó a Alisson Sin embargo en el último duelo Entre Flamengo e Inter Por el Brasileirao El joven arquero aclara Que en aquella oportunidad Él no recibió otro gol del peruano El primer gol de él Y quien estaba jugando era muriado La selección brasileña quedó lista Para recibir a Perú este martes En el estadio Arena Fontenova De Salvador de Bahía Por la cuarta fecha De las eliminatorias El equipo de Dung Entrenó esta noche En el estadio de Pituacú Ante la presencia y aliento De casi 300 torcedores En las tribunas La verde amarela Tendrá dos cambios Respecto al once Que viene a empatar Contra Argentina En Buenos Aires Gil, zaguero del Corinthians Será el reemplazante Del suspendido David Luis Y en la línea de ataque Volverá al once titular El jugador del Bayern Múnich Tuglas Costa En reemplazo De Ricardo Oliveira Justamente el delantero Demostró en la última práctica Toda la habilidad Que tiene en sus botas Las imágenes muestran Como el arquero Casio Sufrió todo el talento Del delantero Ya en conferencia De prensa El técnico Dunga Respondió a las críticas Por los malos resultados Y el pobre juego De su equipo La consigna Es ganar A la selección peruana Otro que también Respondió a las críticas De la prensa Y de los ex jugadores Brasileños Es Dani Alves El laterario de Barcelona Pide paciencia Para ganarle mañana A la bicolor Bueno ahí estaba El informe Previo a nuestra despedida Enrique Muchísimas gracias Por estar con nosotros La verdad Valioso siempre tu aporte Por lo hecho En el terreno de juego No solamente dentro Sino fuera del terreno de juego Y tenemos que hacer entrega De un polito Donde por supuesto T.E. Perú En todos sus canales Y filiales Está fomentando A conciencia El tema de Prepárate Perú Por respecto Al fenómeno El niño Así que Yo sé que no te gusta El rojo a ti Porque te gusta El blanco y rojo Te gusta a ti También quiero aprovechar Para mandar un saludo A mis sobrinos Hinchas número uno De la U y de la selección A mi amigo El sobrino Roy Quilo Donde vas a comer El mejor concentrado De cangrejo Ah caramba Reserva mi Perú Eso caeremos Caeremos por ahí Algún día A mi señora Que está en Iquitos A Jenny A mi nieta Luciana Y a mi hija Joanela Y Stephanie Y esperamos pues Que estemos todos Aunque sea por celular Gritar los goles de Perú Y que Todo el Perú Ahora sí Si ganamos Que salí a las calles A gritar A ver el salcito Ah no ¿Lo ves el salcito o no? Pongo un billete De 100 dólares En el piso ¿Qué te lo hago? Males Jesús 100 dólares 100 dólares Ok Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y bueno Nos despedimos Con este video Donde la policía nacional Demuestra su fe Para alentar y esperar Un buen resultado De Perú Permiso ¿Qué te lo hago? ¿Qué te lo hago? ¡Muchas gracias por ver el salcito! ¡Muchas gracias por ver el saludo!